¿Crees que no calificas para un seguro médico? Susy Rodríguez de Molina Healthcare nos hablará de lo fácil que es adquirir cobertura. Claro que sí, Mariana, te cuento. Tuvimos una señora que tiene cáncer, no podía obtener cobertura médica por medio del seguro de su esposo por su condición preexistente, pero aquí en Molina Healthcare le ayudamos a obtener su cobertura. ¡Qué bueno! Tú también podrías calificar. Llame al número que aparece en su pantalla y aquí lo cuidarán en Molina Healthcare. Muchas gracias. Cuando tocas la vida de alguien en necesidad, algo increíble sucede. La vida se pone mejor. Por más de 30 años, Molina Healthcare se ha dedicado a mejorar la vida de los más necesitados, bien sea para ponerte una vacuna o para ponerte en forma. Porque más que un seguro médico, con Molina estás en familia. Llama al 877-751-5758. Gracias, Molina. Gracias. Gracias.